El Evangelio de Lucas Una palabra donde aquel hombre con una abundante cosecha no sabe qué hacer con su excedente Piensa crear nuevos graneros, graneros donde guardar lo que ha sobrado Para vivir una vida plena, despreocupada Pero olvidando que estas riquezas al final no nos abren la puerta del cielo Las riquezas que importan son las que vienen de Dios De las actitudes que Dios nos ha enseñado desde nuestro mundo interior Hoy tú y yo debemos evaluarnos a la luz de esta palabra ¿Qué riqueza estamos teniendo? ¿De qué riqueza estamos hablando en este momento? ¿Solamente de los bienes materiales o de las cosas espirituales? De aquellas que nos abren la puerta del reino de Dios La puerta del cielo Que tengas hoy un hermoso día Y Dios te bendiga